...visoria particular. De aquel lado, lo vamos a ver mejor del parque, tenemos dique El Cajón. Nosotros tenemos acá en el pueblo dos diques. Dique El Cajón, ¿sí? Y Dique Los Salazanes que está a 1.400 metros de altura detrás del Cerro Uri Torco. Está arriba el dique. Claro, lo tenés detrás del cerro, 1.400 metros detrás del Cerro Uri Torco y el Cerro Oero. Claro, porque son dos lados. Exacto. Y después, no hay que perder la esperanza de que esto cambie, si cambia el viento esto se puede despejar, esto es capilla. Ustedes recuerden que capilla tiene, en un mismo día puede tener varios climas. Me ha pasado hace más de un mes. La magia del cerro. A la mañana, nevar, y después en la tarde la gente está tomando sol en remera. Ah, mirá qué regio. Si se despeja un poquito a la tarde, a las 19.20 tenemos el aterdecer en aquel punto. Si conocen capilla, capilla tiene hilos muy particulares. Uno de ellos es el aterdecer. Van a tener un horizonte completamente rojo, naranja, amarillo y rosado, y en simultáneo ese reflejo del sol, da sobre el cerro vitórico y da una sensación visual que el cerro cambie de colores por 5 a 10 minutos. Y eso es todos los días, siempre y cuando esté despejado. Bueno, vamos para allá que les voy a contar. En la silla grande tenemos el sol.